Hola, buenas tardes, mi nombre es Norma Márquez, yo soy Galobo y queremos darles la bienvenida al episodio número 5 de República de Lectores, bienvenidas a las de lectura, clubes de lectura, círculos de lectura que nos acompañan a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Youtube, Twitter, de Fondo de Cultura Económica y fíjense que esta semana justamente el día 23 de abril celebramos un día muy importante me estoy refiriendo al día internacional del libro en donde se conmemora el fallecimiento de tres grandes plumas literarias universales me refiero a William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y Garcilaso de la Vega y también coincide con el nacimiento de otros autores más Fondo de Cultura Económica celebró haciendo un homenaje a un gran poeta me estoy refiriendo a Antonio Machado la obra de Antonio Machado fue perseguida, quemada, prohibida por el régimen franquista pero hoy celebramos haciendo vivas sus letras y muchísimas gracias a cada uno de los que participaron con nosotros enviándonos esos hermosos videos donde ustedes leyeron en voz alta la poesía de Antonio Machado y otras obras literarias pues bien, vámonos ya a nuestras secciones que vamos a tener de verdad un programa bien bien interesante ¿Quieres empezar? Tenemos en nuestra sección de cuentacuentos a Francisco Ruiz Feria con el cuento ¿Quién quiere ponerle el cascabel al gato? Y por supuesto, no puede faltar la recomendación de libros con Christian Esteves En la sección de Literatura y Divulgación de la Ciencia nos acompaña Julieta Fierro con Fronteras del Universo Y posteriormente tendremos la participación de estos jóvenes poetas Poetic Islam que nos platicarán sobre los ganadores que participaron y que salieron triunfantes en esta semana Autor en Casa con Dante Leán Y para cerrar con broche de oro vamos a tener la participación de los clubes de lectura salas de lectura y círculos de lectura con estos tips que nos hacen para fomentar el gusto y el placer por la lectura Pues bien, Galobo, ¿qué te parece si nos sentamos, nos acomodamos para ver este hermoso programa? Y vámonos con Francisco Ruiz ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Yo no, tú, tú, no, yo no Hasta pronto Hasta luego Y no se olviden, no se olviden de chatear con nosotros Bye Hace mucho tiempo en una gran mansión vivía una familia de ratones bastante numerosa Se contaba por decenas Y ellos jugaban, bailaban y corría libremente por la casa Esto mientras los dueños no estuvieran Los dueños un día Notaron que un queso que estaba en la mesa Estaba incompleto Le faltaban algunos pedazos Una hogaza de pan había desaparecido Y la basura Se había desbordado por completo Dejando restos por todo el suelo No tuvieron que pensar demasiado para darse cuenta Que tenían algunos invitados no deseados en su hogar Y los ratones, contentos Simplemente hacían fiesta por todos lados A ellos simplemente no les importaba la gente en la casa Ellos creían que eran sus benefactores A los dueños de la casa Esto obviamente no les gustaba Y después de pensar poco La señora encontró la solución Los ratones notaron que la señora Se ausentó de la casa Algún tiempo Y cuando regresó Traía cargando una caja grande Y pesada La dejó en el suelo Y salió un momento Para hablar con su marido Los ratones Pensando que serían víveres No tardaron demasiado En acercarse A hurtadillas Alrededor de la caja Y escucharon un ruido extraño La caja tenía una puertecilla En la parte delantera De la cual Se escuchaba Un sonido vibrante Pero antes de que su curiosidad Fuera demasiado grande Para que alcanzaran a roer El amarre de la tapa La señora entró de vuelta Puso la caja en la mesa Quitó el amarre Y sacó A un animal Grande Y peludo Se estiró Desperezándose Extendió sus dedos De los cuales Brotaron Unas afiladas garras Se relaneó Y Para el asombro De los ratones Automáticamente Sus orejas Separaron Y se comenzaron A mover El gato Comenzó A olfatear Y los ratones Por un miedo Instintivo Que nunca Habían sentido Se escondieron Se escondieron En sus madrigueras Un par de semanas Después Los ratones Ya sabían A la perfección Lo que era un gato Este Se divertía Persiguiéndolos Por toda la casa Y pues bueno No es un secreto Que los gatos Comen ratones Los ratones Aterrados Ya ni siquiera Querían asomar Los bigotes Por fuera De sus madrigueras Por temor A que el gato Los alcanzara A atrapar Con un rápido Movimiento De su garra La comida Se les acabó Pronto Pero Encontraron Un pequeño patrón En el comportamiento Del gato De vez en cuando Durante las noches Salía A proteger Su territorio De otros felinos Igual que él En una De esas ocasiones Los ratones Rápidamente Se reunieron E hicieron Una junta Todos estaban Temerosos Y desconcertados Algunos Inclusive Estaban Furibundos Agitaban Sus pequeños Puños Demandando Justicia Pues ellos Que se sentían Dueños de la casa Y al haber Estado habitando Ahí por tanto Tiempo Creían En el gato No solo Un enemigo Sino un intruso Del que había Que deshacerse Empezaron A gritar Ideas Los unos Con los otros Pero Ninguna Acababa De convencerlos Había Alguna Tan ridícula Como Y Si hablamos Con el gato Y Le preguntamos Por qué Hace eso Quizás Simplemente No nos Conoce Y por eso Nos ataca Otro Otro Decía Hablar ¿A qué Te refieres Tú con Hablar A esto Hay que aplicar La fuerza Otro Contestaba Pero Pero el gato Es muy grande Y mucho más Que nosotros Y nos podría Devorar De Un bocado Muchos Muchos De los gatos Simplemente Decidieron Irse De la casa Ante el pavor Que el gato Les causaba Pero Un gran número De ellos Quería quedarse Después de todo Era su hogar Pero no Encontraban Cómo hacer Para librarse Del felino Ok Las ideas Comenzaron A fluir Hasta que De pronto Una voz En el fondo Del más Pequeño De los ratones Comenzó A decir así Pues bueno Yo creo Que tenemos Que pensar bien A ver ¿Por qué No se haga Del gato? Porque es muy Grande Sí Pero Contra el tamaño Podemos hacer poco A pesar De su tamaño Es muy silencioso Cierto Sus patas Son muy Pero muy Silenciosas Y entonces No lo escuchamos Cuando se acerca Si hiciera ruido Podríamos Escapar De él ¿Y cómo Pretendes Que haga ruido? Grito otro rato A la distancia Ya sé Hay que ponerle Un pequeño Cascabel Atado al cuello Y así Y así Cuando se acerque Nosotros podemos Suir rápidamente Al darnos cuenta De que él Se aproxima Por el ruido De Cascabel De pronto Empezaron a ver Vítores Por doquier Gritos Cargaron Al pequeño ratón En hombros ¡Eh! 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 Celebrando Casi como si ya Hubiesen obtenido La victoria En contrasquina Se encontraba El ratón Más viejo De todos Ya con su pelaje Gris pálido Uno de los ratones Un poco más jóvenes Y vivaces Se acercó Y le preguntó Oye tú Aguafiestas ¿Por qué no celebras? ¿Qué no ves Que ya encontramos La solución? Eh... Sí Sí Permítanme Un momento Por favor Estaba reflexionando Eh... ¿Me dejarían Hacerles Una pregunta? Todos los ratones Voltearon a mirarlo ¿Qué pregunta Tienes viejo? Bueno... Ah... Quizás sea Un poco tonta Después de todo Eh... Tal vez yo no esté Actualizado Con las ideas De los jóvenes Pero... Si bien El ponerle El cascabel Al gato Sería una solución Para nuestros problemas Quizás No se habían Preguntado Ustedes ¿Quién le va a poner El cascabel Al gato? El silencio Reino Reino de repente Todos Se comenzaron A mirarlos Unos a los otros Algunos Simplemente Se escabulleron Otros Afirmaron Sentirse mal Después de un rato El salón El salón Quedó vacío No hubo un solo Voluntario Para ponerle El cascabel Al gato Y así Es como esta historia Terminó Continuamos con esta República de lectores Y a continuación Toca el turno A la sección De fomento De lectura Y precisamente Generalmente Cuando hablamos De fomento De lectura Se nos viene A la mente La realización De actividades Estrategias Juegos Que nos ayuden A que niños Jóvenes Y adultos Encuentren el gusto Por la lectura Pero la mayoría De las veces Se nos olvida La que debería ser La principal Actividad De fomento De lectura Y la más natural Que es Leer El poder Que tiene La literatura En sí misma Para hacernos Sentir Vivir En carne propia Las historias Los sentimientos Las ideas Es enorme Y precisamente La principal Estrategia Debería ser Compartir la lectura A través de la lectura En voz alta Recomendar libros Leer De manera conjunta Y es por ello Que a continuación Vamos a tener Una recomendación De libros infantiles Para que Los niños Y las niñas Puedan compartir Este gusto Por la lectura Con los papás Y también Los mayores Puedan compartir Este gran Y maravilloso Mundo de la lectura Con los niños Adelante Cristian Hola amigos Amigas ¿Cómo están? Soy Cristian Esteves Promotor cultural Especialista En fomento A la lectura Y el día de hoy Les quiero hacer Una serie De recomendaciones De la nueva Literatura infantil En este caso De libros editados En el Fondo de Cultura Económica Que son una Gran garantía En el fomento A la lectura Porque son De gran calidad De grandes autores Y de grandes ilustradores Y les voy A mostrar El día de hoy Algunos de mis favoritos Primero Les voy a mostrar Secreto De Familia De Isol Editado por el Fondo de Cultura Económica Donde una mamá Guarda un secreto Que no nos hubiéramos Imaginado Porque las mamás Guardan secretos Que a veces No nos quieren decir Y antes de maquillarse O antes de peinarse Son muy diferentes Secretos de Familia De Isol Una de mis autoras Favoritas De la colección Del Fondo de Cultura Económica Y les voy a comentar Un libro también Que me encanta Que se llama El agujero negro De Alicia Molina Porque para las personas Que somos súper Despistadas Que ya no sabemos En dónde dejamos Nada Este libro Te va a decir Mucho Si tu mamá O tu papá Tu tío O tu hermano Pierden sus cosas Todo el tiempo El agujero negro De Alicia Molina Es para ti Bien Y este libro Que también a mí me gusta mucho Porque habla de los papás Que se llama El enmascarado de lata De Vivian Manzur Editado por el Fondo Cultura Económica De la colección A la orilla del viento Porque cuando papá Se va al trabajo Ahorita hay que estar Más en casa Pero cuando papá Se va al trabajo Nos dice Que se dedica A hacer números O que se dedica A tal cosa Pero no sabemos A veces Que hace en realidad Papá Y qué tal Si papá No hiciera Lo que Siempre nos dice Que va a hacer Qué tal Si no va A una oficina Y va a otro lado El enmascarado de lata De Vivian Manzur Es un libro Que a mí me gusta mucho Me encanta Y te va a divertir mucho Lo verás Para una lectura Padre e hijo En familia Está extraordinario Les voy a recomendar Otro libro también Tengo el honor De presentar Este libro Que ya Han escuchado Seguramente Que se llama El pájaro del alma El pájaro del alma El pájaro del alma Tiene una poética Interna Extraordinaria Porque aquello que sentimos Tiene un origen Cuando nos sentimos Enojados Cuando nos sentimos Tristes Cuando nos sentimos Que extrañamos a alguien Ahora que no podemos salir Pero que ya saldremos En unos días El pájaro del alma Es el libro Para ti De El fondo De cultura económica Y es un libro Que te va Encantar Es de mis mejores Pero mejores Libro Album Que he visto En mi vida Yo adoro El pájaro del alma Bien Y otro Librazo Que también me gusta mucho Es Este libro Súper divertido Para leer en familia Y se llama ¿Qué crees? Porque las brujas No siempre son Lo que parecen No siempre son Lo que parecen Las brujas Pueden ser Muy diferentes Y Sara Malacara Puede ser Muy diferente Y no ser exactamente Lo que tú Estás pensando Con un Gran texto Y unas grandes Ilustraciones Este libro Es una garantía Que crees Editado del fondo De cultura económica Y Este libro A mi me gusta mucho Porque es un libro De imágenes Que se llama Caperucita Roja De este Gran autor La versión De Adolfo Serra Que aquí pueden ver Y Este libro De imágenes Es Una joya Visual Porque no solo Leemos palabras Leemos el mundo Y también Leemos imágenes La expresión gráfica También cuenta historias Esta versión De Caperucita Roja A mi me encanta Y para los más chiquitines Les va a fascinar Uno de mis autores Favoritos Creo que Uno de los autores Más Sobresalientes De la nueva literatura Infantil Y que nos deja Una experiencia Estética Maravillosa Es Oliver Jeffers Y este libro Que se llama El corazón Y la botella Es Toda una aventura Y una experiencia Significativa Porque todos Hemos querido En algún momento De nuestra vida Guardar nuestro corazón En una botella Oliver Jeffers Habla de eso Habla como a veces Sentimos Una serie De sensaciones De emociones Que nos hacen Querer resguardarnos Y que hacemos Lo podemos guardar En una botella Pero que sucede Cuando hacemos eso Oliver Jeffers Es un autor De primer nivel Y este libro En verdad Que puede cambiarnos La vida A la vida La cambió Es extraordinario Y otro De mis libros Favoritos Otro libro De imágenes Es este texto Que se llama El bosque Dentro de mí De Adolfo Serra Editado por El fondo De cultura económica Es un libro Álbum Un libro De imágenes Que Nos muestra Como todos Tenemos una lectura Diferente De las imágenes Y del mundo El bosque Dentro de mí Es un viaje Introspectivo Es un viaje Hacia lo que somos Es un viaje Hacia la compañía Hacia la amistad O hacia lo que Tu corazón Te diga Que significa Este texto El corazón Dentro de mí Es una experiencia Estética También maravillosa Que vale la pena Que nos demos La oportunidad De vivir Ahora que estamos En este momento Esas son las Recomendaciones Literarias Que les quería Compartir el día De hoy De la literatura Infantil Del fondo De cultura Económica Recuerda Que los títulos Están disponibles También Para que Los puedas Adquirir En formato Digital Pregunta En la página Del fondo Su existencia Y cuáles son Los formatos En los que Los tienen disponibles Muchas gracias Diviértete Muchas letras Para ser libres Con pasión Con amor Y con libertad Cuídate mucho Ya ha llegado El momento De disfrutar De las colaboraciones Que las compañeras Y compañeros Mediadores De lectura De todo el país Nos hacen llegar Para esta sección Ellos siguen Muy activos Generando Videos Donde Leen cuentos Poesía Nos recomiendan Libros Y todos estos videos Los podemos encontrar En sus redes sociales Principalmente En el facebook Y el twitter Del programa nacional Salas de lectura De libro bus virtual De los círculos De lectura Y de los clubes De lectura Los invitamos A que entren A estas redes sociales Y disfruten De lo que están generando Los compañeros Y compañeras Y bueno pues aquí Vamos a tener Una muestra De esto que les estoy Platicando Vamos a tener Por parte de la sala De lectura Alas de colibrí A Irma Lucila Loyola Que desde Chihuahua Nos va a leer Un poema De León Felipe Para niños Además estamos Muy contentos Porque tenemos La colaboración De tres pequeños Grandes promotores De lectura Por parte de libro bus Vamos a tener A Sara Contreras Quien nos va a leer El cuento Alex Y el ratón de cuerda Además vamos a tener Desde Colima A Leandro Con el cuento El fantasma Y por último Bruno Segura Nos va a recomendar Un libro de fondo De cultura económica Las crónicas De Harris Bordic Vamos con ellos Este es un poema De León Felipe Del libro León Felipe Para niños Sé todos los cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Digo tan solo Lo que he visto Y he visto Que la cuna del hombre La mecen con cuentos Que los gritos De angustia Del hombre Los ahogan Con cuentos Que el llanto Del hombre Lo taponan Con cuentos Que los huesos Del hombre Los entierran Con cuentos Y que el miedo Del hombre Ha inventado Todos los cuentos Yo sé muy pocas cosas Es verdad Pero me han dormido Con todos los cuentos Y sé Todos los cuentos Hola Mi nombre es Tara Ella es mi mamá Quien me apoya Con este video Hoy les voy a leer Un pequeño fragmento De la lectura De Alex y el ratón De cuerda De Leo Leóni Socorro Socorro Un ratón Gritaron Después se oyó Un golpe Tazas Platos Y cucharas Volaron En todas direcciones Alex corrió a esconderse Tan veloz Como sus patas Se lo permitieron Alex se conformaba Con las obras Pero aún así Cada vez que lo descubrían Gritaban E intentaban casarlo Como en una escoba Un día Que no había nadie En casa Alex Escuchó unos chillidos En la habitación De Ana Entró sigilosamente ¿Y qué fue lo que vio? Otro ratón Pero no era un ratón Como él En lugar de patas Tenía dos ruedecillas Y en la espalda Una llave ¿Y quién eres tú? Preguntó Alex Soy Gía El ratón de cuerda El muñeco preferido De Ana Me dan cuerda Para que gire en círculos Me abrazan Y por las noches Duermo sobre Una almohada blanca Y suave Entre la muñeca Y el osito de lana Todos me quieren A mí no me tratan Con tanto cuidado Si lamentó Alex Pero se sentía feliz Por haber encontrado Un amigo Vayamos a la cocina Por unas migas Oh no puedo Dijo Gille No puedo moverme Si no me dan cuerda Pero no importa Todo el mundo me quiere Alex también Le tomó cariño A Gille Siempre que podía Iba a visitarlo Le contaba sus aventuras Con las escobas Y las tazas voladoras Y las trampas Gille le hablaba Del pingüino Del osito Del ama Y sobre todo De Ana Los dos amigos Compartían muchos momentos De felicidad Pero cuando estaba Solo en la oscuridad De sus conejos Alex pensaba En Gille con envidia Suspiraba ¿Por qué no seré yo? Un ratón de cuerda Como Gille Para que me quieran Y me abracen Un día Le contó Gille le contó Una extraña historia En el oído Susurró misteriosamente Que dejaría El trinol Del camino De piedras Cerca de las tazas Vive un lagarto Que puede transformar Un animal En otro diferente ¿Quieres decir? Preguntó Alex Que puede convertirme En un ratón de cuerda Como tú Esa misma tarde Alex corrió Jardín Y corrió hasta el camino Muy bien mi amor ¿Qué te gustó Del cuento? Que nos enseña A aceptarnos A nosotros mismos Y el valor De la amistad Excelente mi amor Si quieren saber Qué pasó después Los invitamos Vamos a seguir leyendo Y cultivar su imaginación Hola ¿Qué tal? Soy Leandro Y hoy les voy a leer El cuento Que se titula El fantasma Espero que les guste Tal vez no lo sepas Pero la vida De un fantasma En un castillo Hechizado Es muy triste Se pasa el día En salas Y pasillos fríos Y solitarios Y nunca recibe regalos Ni por su cumpleaños Ni en navidad Está todo el día Flotando De una habitación A otra Aúlla Y hace ruido Con cadenas Pero la gente Cree que es el viento O las queñerías viejas A veces Hace apariciones A la hora De la cena Con la esperanza Que le inviten A tomar algo O a charlar Un rato Pero todo el mundo Grita Y sale corriendo Lo que no le hace Sentir especialmente Bien Pero lo peor De todo Es que los fantasmas Se pasan Toda la noche Dando vueltas Mientras los demás Están acostados A ellos Lo que les gustaría De verdad Es dormir En una cama Calientita Pero En cuanto la gente Se despierta Empieza a gritar Y chillar Tan fuerte Que los fantasmas Se sienten Avergonzados Y se van Así que la próxima vez Que veas A un fantasma Flotando Por un pasillo No te eches A correr Asustado Quédate un rato A charlar Con él Y verás Lo amable que es Gracias Espero que les guste Hola amigos y amigas De República Lectora ¿Cómo están? Yo soy Bruno Segura Y fíjense que soy un apasionado Por la lectura Y por eso es que tengo Un canal de YouTube Llamado Polimateando En donde voy recomendando Algunos libros Que me van gustando Y estoy aquí Porque les quiero recomendar El libro De las crónicas De Harris Burdick Y Se llama Las crónicas De Harris Burdick Porque cuenta Chris Van Aelsburg Que es el autor De este libro Que este Hombre llamado Harris Burdick Fue a un editorial De un tal Peter Wenders A entregar 14 magníficas Ilustraciones Miren nada más Estas ilustraciones Tan bonitas Esta es una Y hay muchas Y en este proyecto Lo que hizo Chris Van Aelsburg Fue a reunir A varios escritores Como Stephen King Tabitha King Entre otros escritores Para complementar Las ilustraciones Porque las ilustraciones Las llevó A la editorial Con un texto De referencia Para el cuento Y a este Hombre que era El editor Llamado Peter Wenders Le encantaron Las ilustraciones Y le preguntó A Harris Bueno y donde Está el cuento En si Los dejé en mi casa Le contestó Y prometió Llegar al día siguiente A la editorial Pero él no llegó Ni al día siguiente Como le había dicho Ni a los meses Ni a los años Nunca volvió A esa Editorial A regresar Los cuentos Entonces yo me pregunto ¿Lo habrán atropellado? ¿Le habrá dado Un infarto De la emoción? ¿O qué le pasó? Pues esto ya lo investigué Y no les puedo dar Una respuesta Contundente O algo así Si pasó esto O no pasó esto Porque tan solo No parece existir El nombre Del editor Peter Wenders Que claro Los editores Normalmente son Fantasma No aparecen como Este Editores En el libro En ningún momento Vas a verlo Pero pues no parece Existir este nombre Por lo cual Me parece un poco raro Y bueno También aquí En este libro Que es Las coroncas De Harris Burdick Al principio El prólogo Lo escribe Alguien llamado Lemon Snicket Y tiene una teoría Bastante interesante Por las reacciones De los autores En su investigación Que hizo Y bueno Es un libro Que a mí me gustó Bastante Porque los cuentos Son entretenidos Divertidos Algunos Pero la mayoría Son así como De miedo Hay por qué Pasó esto Hay por qué Pasó lo otro Entonces Es un libro Bastante entretenido Que a mí me gustó Bastante Y se los recomiendo Yo soy Bruno Segura Y no olviden Seguir viendo República de lectores Y visitar El canal Polimateando Que es donde Recomiendo libros Y algunas entrevistas Con autores Y no olviden Quedarse en casa Porque en esta contingencia Hay que cuidarse Hasta la próxima Amigos ¿Qué tal? Continuamos Esto es República de lectores Una de las colecciones Más prestigiosas Del Fondo de Cultura Económica Es la que se titula La Ciencia para Todos Bien En la siguiente cápsula Vamos a Escuchar A la maestra Julieta Fierro Investigadora Del Instituto de Astronomía De la UNAM Platicarnos Un poco acerca De esta interesante colección Ya les decía yo La Ciencia para Todos Y por otro lado También escuchemos A Julieta Fierro Hablándonos Sobre la antología Que tiene que ver Con fronteras Del universo De manera que Ha llegado el momento En República de lectores De escuchar Un poco acerca De ciencia Hola Soy Julieta Fierro Investigadora Del Instituto De Astronomía De la UNAM Y por fortuna He escrito libros Para la colección La Ciencia Para Todos Del Fondo De Cultura Económica Y estoy aquí Para invitarlos A que se acerquen A esta colección Hay muchísimos temas Uno puede ver un libro Si no le gusta Pues ir a otro Y a otro Hasta que encuentre Un malo interesante Y en estas épocas De tristeza Pues no es de otra Pues es bueno De repente Pensar en algo Diferente Y en particular Pensar sobre el universo Es increíble Imagínense Un universo Que surgió Hace 13.800 millones De años ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque se está dilatando Y se nos conoce Todo junto Por ejemplo O porque no hay estrellas Más viejas que eso En fin Pensar en cómo Es la estructura A gran escala Del universo Cómo están repartidas En las galaxias En la telaraña cósmica Cómo se forman Las estrellas Los sistemas planetarios En fin Hablar del universo Leer sobre el universo Pensar sobre el universo Es extraordinario El libro Que los invito A que lean Se llama La evolución química Del universo El título es desafortunado Porque la Muchas personas Piensan que la química Es horrible Que no es el caso Para nada Es de lo más interesante Pero por eso no Les da miedo leerlo Pero es un libro De cosmología Es sobre el origen Y la evolución Del universo Y se llama química Porque era Lo escribimos Manuel Péngate y yo Que es un gran científico Mexicano Para el año internacional De la química Y la especialidad De Manuel Es justamente Cómo se formaron Los elementos químicos En el universo Como cuando el universo Tenía tres minutos De vida Solo había hidrógeno Y hielo Y después En el interior De las estrellas Se fabrican Los restos De los elementos Cuando envejecen Las estrellas Como el sol Simplemente se desprenden De su almohada Y esos elementos Se van al espacio Pero las estrellas Más grandes Cuando estallan Producen Los elementos químicos Más pesados El oro En fin El uranio Estos elementos Están Poco abundantes Solo se producen Durante las explosiones Estelares Y bueno Donde las colisiones De estrellas De neutrones Yo les sugiero Que se acerquen A este libro Porque Temas más interesantes Que la evolución Del universo Está difícil En notarlos Ahora Voy a hacer Una cosa Que tal vez A dar mal gusto Espero que no No lo tomen Es que a la par Que lean este libro Busquen en YouTube Mis clases De astronomía básica Si ponen Astronomía Julieta Fierro O Julieta Fierro Astronomía En YouTube Van a ver Temas Que tienen que ver Con este libro Por ejemplo Cómo son los telescopios Cómo se realiza La luz De los telescopios Cómo se ha infundado La materia oscura Cómo se sabe La edad Del universo Cómo se sabe Las distancias De las estrellas En fin Cómo sabemos Que existe el universo Y cómo se nos ocurrió Esta idea Del modelo estándar De la gran explosión Porque pues Suena raro Como que No había nada Y de repente Flotó el vacío Y surgió un universo Es uno de los más Esotéricos que hay Pero Si se acercan Al libro Y a la par Complementando las clases Que las clases Además tienen Muchas demostraciones Y hacen que sea Más intuitiva La ciencia Además yo soy Abuelita Y bueno Ahora en estas épocas De cuestiones remotas Pues me gusta Platicarle De ciencia A mi nieto Y a él le gusta Lo del universo Y el espacio Y todo esto Así es que Si hay más abuelitas Y abuelitos Que me estén viendo Pues igual Leen Y también Les quieren Platicar de ciencia A las gentes Que quieren Y no pueden estar Cerca de ellos Pero los une El conocimiento La maravilla Del cosmos Cada astro Es hermoso Pero también Esta mente Es espectacular Porque sabe Tanto De cosas Que están Tan remotas Y bueno Pues ustedes Pueden aprender A hacer un telescopio Con una lupa Y invitar A los seres queridos A que Pues a que vean Cosas Con una lupa Como hacer un telescopio Igual se divierten Y pueden Pues entender Como sabemos Las propiedades De los astros Usando Pues un disco compacto Un CD Y haciendo La gama de colores De la A fuego De la estufa Y un poco Y viendo Que varían Y como Con herramientas Así Podemos saber Las propiedades De los astros Y también A los amigos De repente Les gusta Platicar de ciencia Ahora que Las cenas Con los cuartos Son pues remotas Pues una buena Botrilla de vino Acompañada De una conversación Interesante De la chispa Y ahora La necesitamos Más que nunca Yo estoy muy Agradecida A los editores Del Fondo De Cultura Económica Por su gentileza Invitarlos A escribir los libros Editarlos también Distribuirlos Ponerlos en línea Y están aquí Y ahora sí Que para todos La ciencia Para todos Hecha desde México En español En nuestra lengua Libros Fascinantes Continuamos Esto Sigue siendo República de lectores Dante Liano Escritor Guatemala Autor De una de las Más grandes Novelas Que tenemos Incluidas ahora En nuestra colección Popular Requiem por Teresa Ocupa Este espacio Del programa Para contarnos Un cuento Dentro de otro Cuento Pues quién mejor Que un grande Escritor Como Liano Para compartirnos Esta historia Esto es Autores en su casa Muy buenos días Me piden Que les cuente Algunas cosas Que me están Ayudando A sobrevivir En esta Cuarentena Obligada Por La Pandemia Mundial Que todos Estamos De alguna manera Sufriendo Y entonces Se me Ha ocurrido Contarles Un cuento En realidad Más que Contarles Un cuento Lo que Les voy a hacer Es contarles Un cuento Dentro del cuento Porque La primera Cosa Es Que les quiero Contar Muy directamente Al asunto Es que Hace muchos Años Un amigo Me dijo Le voy a contar Un cuento Y entonces Me contó La siguiente Historia Había una vez Un rey Que Llegada A una edad Muy Muy anciana Pensó Que Se acercaba El tiempo En que Él iba a pasar Digamos A otro tipo De vida Y Su hijo El príncipe Necesitaba Instrucciones Para El resto Para cuando Llegara A ser rey Y entonces Lo instruyó Lo hizo Le puso Grandes maestros Grandes profesores Para que Fueran Lo más sabio Posible Pero Una de las Cosas Que le dijo Fue Te voy a poner En una pequeña Caja Las Instrucciones Para cuando Tú Te encuentres Delante Un problema Gravísimo Que después De haber consultado Todos los sabios Del reino No logres De ninguna Manera Resolver Y entonces Cuando ya Ya no haya Nada que hacer Entonces tú Vas a esta caja La abres Y lees Lo que yo te Escrito Entonces El príncipe Le dijo Gracias padre Etcétera Etcétera Y El rey Murió El príncipe Comenzó A gobernar Ya como rey Y gobernaba Bastante bien Gracias a A los consejos De los sabios Que lo rodeaban Pero llegó Pero llegó un momento En el cual Tuvo un gravísimo Un problema Que no sabía Cómo Cómo resolver Y entonces Era tan grave Era tan Y era tan Imposible De resolver Que fue La cajita Que le había Dejado Su padre Entonces Abrió la cajita Y encontró Un pequeño papel Que nos decía Todo pasa Simplemente eso Dos palabras Todo pasa Y eso le dio La paz A su alma Para poder Entender Que Aún las situaciones Más duras Aún las situaciones Más graves Con el tiempo El tiempo Es un gran bálsamo Y es un gran Curador Es un gran curandero Y O el tiempo Llega un momento En el cual Uno ve Después de algunos años Aquellos momentos Difíciles Y dice Desde ese tiempo Futuro Dice Cómo fue posible Que me pasara esto Y cómo fue posible Que yo Saliera de esto Esta es la historia Que me contó Mi amigo Y me pareció Una historia muy bonita Que yo contaba A mi vez Ese tipo de historias Anónimas Que uno va contando De amigo Un amigo Sobre todo Cuando se encuentra Un amigo Que tiene Una gran dificultad Sin embargo Para mi sorpresa Y este es el cuento Dentro del cuento Para mi sorpresa Me encontré Me encontré En un libro Muy interesante Que Adolfo Bío y Cazares Escribió Sobre su amistad Con Jorge Luis Borges Ambos grandes Escritores argentinos Ambos grandes maestros De la literatura argentina Me encontré Que Borges Le cuenta A Bío y Cazares El mismo cuento Pero De otra forma Que dice Hay una tradición Hebraica Hay una tradición Judía Que No está en la Biblia Pero que Cuenta una historia De Salomón Y La historia es que El Rey David Manda tres hombres Por Las Las calles Por Por los caminos Por los senderos De Israel Y les dice Encuéntrenme Al hombre Más Sabio Que Puedan ustedes Hallar Al cabo del tiempo Regresan los tres Hay que haber encontrado Uno Hay que haber encontrado Otro Y Uno de los tres Le dice Pues mira Yo en el mercado Me encontré Con un joven Que me contó Esta historia Y le cuenta la historia De la cajita Con todo pasa Y entonces David le dice Te encontraste Salomón ¿No? Y esta es La historia Dentro Dentro de la historia Y este cuento Es el que les quería contar Tiene Dos finalidades Una es Entretenerlos Con un Cuentecito Con una pequeña fábula Y transmitirles Y transmitirles También lo que Esa fábula Contiene Y Le es la famosa La famosa Dicho La famosa La famosa frase De origen griego En griego Se dice Panta reí Y panta reí Significa Todo pasa Que pasen Muy feliz día Tolkien decía Que la fantasía Era tan antigua Como el lenguaje Porque en el momento En el que pudimos Acuñar Los adjetivos Los pudimos mover De lugar Y decir Que el sol Era verde O que el bellocino Era de oro Estas comparaciones Son el corazón De toda la poesía Las metáforas Pero estas metáforas Cuando entran Al habla cotidiana Terminan perdiendo Su poder Y la gente Ya ni siquiera Se imagina Esas comparaciones Como algo sorprendente Piensen en las patas De una silla Hace mucho tiempo El primer poeta Que dijo Ese mueble De cuatro extremidades Tiene patas Era una metáfora Era una comparación Poética Con el paso del tiempo Hoy Ninguno de nosotros Nos imaginamos Las patas De una mesa O de una silla Con garras Y con escamas Y con pelos Asimismo Los labios de rubí Los dientes de perlas Esas metáforas Se han agotado Y necesitamos Que los nuevos poetas Traigan Nuevas metáforas Como las del Extraordinario poema De suave patria De Ramón López Velarde En donde dice Que las campanadas Caen como centavos O El relámpago verde De los loros Así pues Con Poetry Slam Tenemos a los participantes De esta semana A continuación Solo pasabas Y me mirabas Si te vieras Siendo tú Si vieras Como te recuerdo Pasando al frente Con ese caminar Tan casual Y casualmente volteas Con una seguridad Tan relajada Volteas lentamente Me miras Me miras Y todo se detiene Un segundo Estás sonriendo Pero no es cualquier sonrisa Eres tú Tú insinuando Todo nuestro futuro Todo lo que puede pasar En una cama En un cuarto oscuro Insinuas todas las cosas Que podemos hacer juntos Pero inmediatamente Todo pasa Yo estoy en mi casa Y tú En tu mundo ¿Quién nos cuidará Como si fuéramos niños? ¿Quién mirará nuestras fotos Y se preguntará ¿Qué fuimos? Solo seremos Un montón de huesos olvidado Entre otro montón de tierra Seremos un número más En el registro de muertos Y nadie Se acordará De rezar por nosotros ¿Quién de ustedes Aquí presentes Se asegurará De que esta no es Mi última carta? ¿Alguno de ustedes Se animará Y tocará mi puerta Para preguntarme Si estoy bien? ¿Y si muero Hoy pasado Dentro de meses De quedarse a nuestro lado? ¿Quién se ofrecerá Para besar nuestra frente Después de servirnos Un plato de comida caliente? ¿Quién nos cuidará Como si fuéramos niños? ¿Quién mirará Nuestras fotos Y se preguntará ¿Qué fuimos? Solo seremos Un montón de huesos olvidados ¿Quién entendería Una vieja Que habla desde el corazón? Recordar Es parte de la vida Como lo es Amar Trabajar Llorar Y reír Estamos hechos De emociones Y nunca antes Había escuchado Lo que los árboles Piensan mientras llueve Las pupilas De las aves Cantan sueños Por soñar Sueños que se quedarán Para ponerse Sus propias alas Y volar cerca Feliz Salí corriendo Mientras repasaba En mi cabeza El mapa Que me llevaría Nunca jamás A donde pudiera Detener el tiempo En realidad Solo me faltaba Seguir la segunda estrella A la derecha Y todas del amanecer Para volver a ser niña La otra parte Ya estaba escrita en mí Desde antes de hallar el libro Ya perdida Llegué a una ciudad En la que la traición Había quedado exiliada Y el viento me decía Confía en mí Mientras yo susurraba Esto sí que es magia Las películas No le hacen En honor al real Polvodeadas Los días En que estuve Desencontrada Desamparada Y sola En los que dejé De creer Allí desempolvando En el desván Un pequeño libro Era de pasta dura Con dibujos Y lleno de palabras Que combinaban Para hacer la heterogeneidad De la historia más Acaricí mi cuerpo Junto a la ventana Mirando claro Hacia el espectro de luz Que emite El faro de la calle Aún pasan personas Puedo ver los pasos De sus sombras Como desquebrajan las horas Y va perdiendo sentido A la noche Aún no me para la sangre Recorre todo mi brazo Hacia abajo Casi llega hasta mi codo Pues me mantengo Abrazándome Tengo el pecho empapado Y las noches despiertas En mis ojos Como un cómodo Sé que me dormiré En cualquier momento Y que aquel faro Se apagara conmigo Que se llevará mis miedos Por fin Sin la cola de mis horas Y sin el afán De mis suplicios La que seguro De ver sus pasados Que perdimos en el vacío Y que ahora Nos están llamando Rendido Recargo mi frente En el vidrio Última voluntad Retratando tu recuerdo Con el mío Aunque no quisiera Siento más cerca La derrota De una batalla Que yo decidí pelear A pesar de saber Que tal vez No iba a ganar Pues intenté Dejarme llevar Como en un río Que está por llegar al mar Pero entonces Tu pasado son las rocas Y el río que me lleva Da el frío Que mi cuerpo necesita Y calma un poco El sangrado De estas llagas Que provocan Las rocas De tu pasado Me creí invencible Pensé que podía Con todo Pero espero Que un día Pueda levantarme Aunque sea En medio del llanto Y salir de este río De ti Para no seguir Lastimando mi alma Aunque esta Está acostumbrada A un eterno duelo Por la propia Conocí a Emma Me enamoré como tonta Pensaba siempre en ella Pero nunca me hizo caso Dizque porque era heterosexual Después te conocí a ti Y no pensé quererte tanto Fue tu tacto Haciendo maravillas De arriba Abajo Nos escondíamos Entre las jerveras De tu tía Besarnos muertas De hambre Deseosas del mar A tu mamá Nunca le caí bien Que parecía machorra Decía Que no venga No te vaya a enfermar Tarde fue para eso Pues nos pegamos la gripa Las bocas Y los cuerpos también Tú llorabas en mi casa Y decías que Dios Nos iba a castigar Yo sonreía Cuando cada rato Lo llamábamos Dios Dios Si hasta seguro Nos felicitaba Por tremenda elasticidad Mi madre una vez me dijo Ama a quien tú quieras ¿Quién soy yo Para elegir la semilla Que entra en tu tierra? Y así te amé Sin duda ni pausa Queriendo tu risa Besando tus negras Nunca me importó Que me inventara La madre en la calle Ahí va la lesbiana Si hasta me imitaban A la iglesia Eso se cura muchacha Nomás reza Ellos dijeron Amén 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 Y yo Amén 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 Me enseñas un camino Y a los otros Los llevas Me dedicas En pensamientos Y me detienes En pensamientos A ellos Los dejas En divertinaje Llegas a mí Mientras a ellos Los dejas En angustia Quiebras mi ego Y renuevas tu ser en ello Detengo el recuento De aquello Que ha pasado Por mi mente Quiebras mi ego Y renuevas tu ser en ello Detengo el recuento De aquello Que ha pasado Por mi mente Afectos Del pensamiento Desgastado Mientras Piensas En el mundo El mundo No piensa en ti Te acuerdas De los pocos Y los muchos Te odian Me quebrantas Y a los muchos Los exaltas Porque no lo eres Y aunque sé Que en el fondo Nos conecta Ese polvo estelar Y que este Se llama A sí mismo Este su más profunda Raíz Intergaláctica Nunca sería posible Que tu bello Rostro moreno Se hiciera marino Y que tus lunares Huellas de corrientes Por donde se sembraron Galaxias Se vuelvan brillantes Y luminescentes Sin que tengas Que al dermatólogo Se queda Ok Mira Este Es otro intento Para grabar el poema Voy a leer la segunda parte Porque siempre me paso Del minuto Y eso querría decir Que juntos Serían como dos Podría decir Que al estar Frente a ti No pasa Ni transcurre el tiempo Y sería como Lo más real Que se dirá A menos que te dijera Que te miro y veo El firmamento Me estoy conociendo Me estoy conociendo Querido extraño Tengo que contarte algo Tengo que contarte Que me estoy conociendo Y está chido Estoy aprendiendo Mis montes Mis ríos Mis lagos Estoy aprendiendo Mis barrancas Mis montañas Mis mesetas Estoy aprendiendo Que pasé muchos años Comiendo Durmiendo Riendo Llorando Cantando Orando Y muchas cosas más Con este wey Que tiene mi nombre Me doy cuenta Que los conozco Por completo Y a pesar de nunca Haber estado En una sola pieza Porque estoy Muy roto Me estoy conociendo Y me doy cuenta De lo fragmentado Que realmente estoy De lo roto Que realmente estoy De lo herido Que realmente estoy Y que mis lágrimas Tienen sentido Que los ríos rojos Que corren por mi cuerpo Tienen un propósito Que las tormentas Torrenciales De mis ojos Son tan buenas Como los días soleados En mi sonrisa Me estoy conociendo Y un minuto No me basta Para contarte Cómo voy Con mi progreso Pero te lo prometo Querido extraño Me estoy conociendo Y está chido este pedo Dicen que las mujeres Nacemos con el vientre Quebrado Que por eso sangramos Me dijeron Que algunas mujeres Se curan Cuando les entra el maíz Pero dice mi madre Que ella no quiso curarse Que yo nací De su herida Que su sangre Es mi piel Que soy hija Del colonche Que por eso Busco a mi padre Y encuentro la embriaguez Y que juntos Cantamos Hasta que de la garganta Brotan las espinas Que granizan Que rompen el silencio El silencio De mi vientre Viente quebrado Labrado de ocote Tengo el corazón Donde se gesta El fuego del tiempo Donde las abuelas Danzaron Y quemaron de sus manos Los cuerpos Que no amaron Pero que alimentaron Labrada de barro Tengo la memoria Donde guardo Las infantiles lágrimas De mis hermanas Y que ya no encuentro Labrado de sueños Tengo el cuerpo Migrante De mundos Inconclusos De retratos De bodas De leños fríos Y de vientres Quebrados En 1872 En el río Guadalquivir Se metieron Dos delfines Subieron hasta La ciudad de Sevilla Y la gente Comenzó a golparse En un puente Para mirar A los hermosos animales Dos personas Allí se conocieron Eran los padres Del poeta Antonio Machado Se casan Nace el poeta Viene toda la trayectoria De este grande Y finalmente Dice el Manuel Alvar Se cumple todo El ciclo marítimo Cuando Antonio Machado En el pueblo De Colliour En Francia Contempla El mar Y El último verso De toda su obra Es Estos días azules Y este sol De infancia Frente al mar Un día después Muere Un Antonio Machado Un hombre Tierno Firme Sabio Que participó Muy activamente De parte De la República Española Y que incluso En un momento Con las tremendas Y cruentas Fuerzas de Franco Afuera De la ciudad En el sitio De Barcelona Discutían Los comunistas Y los anarquistas Y dijo Machado Recuerden Jóvenes Recuerden Por favor No se peleen Recuerden Que siempre Todo Puede terminar Muy mal Y puede empeorar Bueno Pues En el marco Del Día Internacional Del libro El Fondo de Cultura Económica Ha sacado Su conocimiento Pueden buscarlo Ya ahí en línea La antología De Antonio Machado De parte De Luis García Montero El despertar De la poesía Se llama Así que Digamos que Estamos de manteles Largos Abrazando A ese Grande De la poesía Y por tanto Si el verso Quiero que les Compartiré El último Les compartiré El penúltimo Poema Que escribió Antonio Machado En su vida Dedicado Nada más Y nada menos Que a México Por la labor Que se había llevado A cabo Para recibir A los refugiados Españoles En nuestra patria Y entonces Dice Machado A México Varón De nuestra raza Equitegregio De las altas sierras Entre dos sierras Madres Noble Por español Y por azteca Tú Has sentido Solícito Y piadoso Sonrisa paternal Y mano fraterna El rudo parto De la vieja España Y a la que Va a nacer España nueva Acudes con amor México libre Libertador Que el estandar Te lleva De las Españas Todas Te colme Dios de luz Y de riquezas Antonio Machado Hasta luego Y de riqueza